Hola, bienvenidos a Cultura en Línea. Mi nombre es Juan Alberto Castillo y soy bibliotecario e instructor de literatura del Centro Cultural de la Niñez Yucateca, el SECUNI. Y estoy aquí para hablarte de un acertijo o adivinanza. ¿Qué son estas cosas de acertijos y adivinanzas? Seguramente conoces muchos. Pero el que te voy a contar hoy está adentro de una historia. Esta quizás también la conoces. Pero la vas a escuchar de una manera diferente porque acuérdate que los que contamos historias, los cuentacuentos, nos apropiamos de las historias y las hacemos nuestras y las contamos a nuestra manera. Entonces te voy a pedir que escuches con mucha atención y que abras tu imaginación para escuchar la historia de Edipo y la Esfínculo. Resulta que Edipo, por causas que son de otra historia, tuvo que huir de su país. Él era un príncipe, hijo adoptivo de unos reyes, que lo habían adoptado después de encontrarlo en el campo. Pero Edipo supo de una terrible profecía y entonces huyó de su país para no hacer la realidad. Y así Edipo llegó entonces a una región, a una ciudad donde la gente andaba siempre apesadumbrada, cabizbaja, meditabunda y triste. Edipo se detuvo a uno de los campesinos que pasaban por ahí y éste le dijo, oh señor, ¿qué tú no sabes? Lo que pasa es que estamos siendo asolados por la Esfinge, un monstruo que devora a nuestros jóvenes, a nuestras doncellas y nuestros mancebos. No sabemos qué fue del rey, porque hace días que no lo vemos y la reina ha prometido casarse con aquel que derrote a la Esfinge. Cuando escuchó esto, Edipo, y que ya había visto a la reina, que era muy guapa, dijo, yo lo haré. Pero no lo haré con espadas, no, ni con lanzas. Lo haré con mi inteligencia y mi astucia. Y dejando entonces a un lado las armas, Edipo salió al encuentro de la Esfinge. La Esfinge lo encontró en medio de un camino que estaba junto a una montaña y junto a un barranco. Ahí la Esfinge se asomó. Y le dijo, hola, muy buenas tardes, te voy a devorar. Era una Esfinge muy bien educada, pero Edipo le dijo, no es así, yo te voy a derrotar. Ah, ¿con qué crees que me vas a derrotar? Pues entonces, vamos a jugar a los acertijos. Te haré una pregunta. Y si no me la sabes contestar, te devoraré. Y si te la contesto, dijo Edipo. Nadie jamás ha podido contestar ninguno de mis acertijos. Pero si lo haces, me iré de aquí y no molestaré más a esta gente. Me parece bien, dijo Edipo. Y entonces la Esfinge se acercó a Edipo y le susurró en el oído la pregunta o acertijo. Edipo lo escuchó. Estaba pensando intensamente. Era complicada la respuesta. La Esfinge se acercó ya lista para devorarlo. Y entonces Edipo le dijo, la respuesta es, cuando la Esfinge escuchó esto, entró en cólera. ¡No! Y arrojándose al vacío, pereció. O sea, se murió. Edipo fue coronado como rey de Tebas después de casarse con la reina de esa ciudad. Y su historia continúa. Y continúa de una forma triste. Pero esa es otra historia que luego te podré contar. Antes de seguir, ¿qué le preguntó la Esfinge a Edipo? Es una adivinanza muy sencilla y muy antigua. Pero la voy a decir con estas palabras, como a mí me las dijo hace mucho tiempo, un viejito, un maestro que tuve hace muchos años en la escuela. ¿Qué es? ¿Quién es? El que por la mañana camina en cuatro patas, al mediodía en dos y por la tarde en tres. Por la mañana en cuatro patas, al mediodía en dos y por la tarde en tres. Eso le preguntó la Esfinge a Edipo. ¿Tú sabes la respuesta? ¿Te la digo? Si no la sabes, bueno, mírate en un espejo. Y ahí está la respuesta. ¿Por qué? Porque la mañana es como un ejemplo de lo que sería la infancia, cuando somos niños, y gateamos cuatro patas. El mediodía es nuestra vida ya de niños grandes, jóvenes, adultos, dos pies. Y en la tarde ya cuando la vida va decreciendo y la persona se vuelve ancianita y se encorva y se joroba, tiene que apoyarse en un bastón. Y esas son las tres patas del ser humano, el hombre o la mujer, que es la respuesta a esta adivinanza. Esta, entonces, es una de tantas adivinanzas que hay en la historia. Seguramente tú ya la habías escuchado o a lo mejor ya estás en tu casa diciendo, ah, ya, claro, yo me la sabía. Pero ahí viene la otra parte de esta cápsula. Porque esta es una adivinanza que ya existía. ¿Y qué te parecería hacer tus propias adivinanzas? Me vas a decir, pero ¿cómo? Nunca he hecho una. En realidad, quizás ya la hayas hecho, pero no estás dando cuenta. Yo te voy a ayudar un poco y es muy sencillo. Lo que vas a hacer es que en una hoja de papel, esto es para aquella gente que es muy visual, en una hoja de papel vas a escribir el nombre de cualquier cosa que se les ocurra. Algo sencillo, algo fácil. Por ejemplo, mesa. Entonces pones la mesa. Si te gusta dibujar, dibújala. Esa hoja te va a servir para imaginarte qué características tiene, en este caso, la mesa. Pudo ser otra cosa, pudo ser gato, jirafa, papá, botella, lo que tú quieras. Escribe la palabra, dibújalo si puedes y observa qué características tiene. Ah, la mesa tiene cuatro patas y sirve para sentar comida, por ejemplo. Ah, entonces, esa puede ser mi adivinanza. Voy a decir las características y no voy a decir de qué se trata. Tengo cuatro patas, soy de madera y sirvo para sentar comida. Bueno, es la mesa. Esa es una muy fácil, pero así empezamos. Podemos ir poquito a poco haciéndolas más complejas, más complicadas. Pero recuerda, siempre empieza escribiendo la palabra. Acuérdate de que si la haces demasiado simple, rápidamente te la van a adivinar. Tengo cuatro patas y sirvo para sentarme y tengo un respaldo también, entonces es una silla. Pero si la haces muy general, sin dar muchos detalles, entonces es al revés. No va a servir como adivinanza porque puede ser cualquier cosa. Tengo cuatro patas, ¿qué soy? Puede ser un elefante, puede ser un gato, un banquito para sentarse, una silla, una mesa, un escritorio, muchas cosas. Hay que encontrar el justo medio. Te invito a que lo intentes. Por ahí buscas, también pregúntale a tus mayores, a tus abuelos, a tus tíos, a tus papás, a tus amigos, si saben algunas adivinanzas y prueba también a cambiarlas un poquito a ver qué resulta. Lo más importante es que conforme vayas haciendo más y más adivinanzas, diciéndolas o inventándolas, mejor te vas a volver. Si te animas, puedes escribir en los comentarios de este canal alguna de tus adivinanzas e invitar a la gente que ve este video pues a adivinarla. Por mi parte, esto sería todo. Te invito, como todas las veces que he estado por aquí, a que sigas leyendo y que sigas escuchando las historias que están en los libros o que están en la mente de los mayores. Mi nombre es Juan Alberto Castillo y no te digo adiós sino hasta pronto. ¡Nos vemos! Juntos transformemos Yucatán. Gobierno del Estado.